Con la participación de grupos musicales y una chocolatada, entre otras actividades, el Barrio Santa Ana de la Comuna 5 celebrará sus 59 años el próximo sábado 26 de agosto. Desde las 3 de la tarde en adelante vamos a estar todos ahí enfrente de la Escuela Santa Ana o al lado de la Escuela Santa Ana para este hermoso evento. Las actividades que vamos a tener son apoyadas por grandes amigos y especialmente por la Secretaría de Cultura que nos ha brindado la tarima, el sonido, un grupo de orquesta, vamos a tener el cierre de nuestra cuadra, van a haber grupos musicales, grupos vallenatos, tamboras, alboradas, una chocolatada. Los esperamos a todos por allá, por nuestro Barrio Santa Ana para celebrar el cumpleaños número 59 de nuestro hermoso barrio. Humberto Mendoza, presidente de la Junta de Acción Comunal, invita a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que se acerquen a disfrutar de esta celebración, en la que habrá actividades para todo el público en general. Tenemos programado un grupo de danza, folclórica, apoyado por algunos compañeros, algunas instituciones, esperemos que asistan todos con su familia, sus hijos, va a ser un acto familiar, un ambiente muy rico que sea en familia. Con agradecimientos y demás, la comunidad espera su presencia para que compartan un fin de semana lleno de festejos y de ambiente familiar. Gracias. 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 Gracias.